Radio Costa Esmeralda, 89.7 y 94.5 FM La radio más cultural de Cantabria Radio Costa Esmeralda Radio, 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 radio Hola, hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Saludos desde Radio Costa Esmeralda Os traigo noticias destacadas en la jornada de hoy Atento, atenta, porque estoy segura de que habrá cosas que sean de tu interés Y que no te quieras perder Así que atento, atenta a lo que te cuento Pues te voy a hablar ahora de los circuitos escénicos promovidos por la Consejería de Cultura Los circuitos llamados Territorio y Escena Que presentan esta semana un total de 15 espectáculos de distintos géneros Que llegarán a 14 municipios de Cantabria El circuito Territorio comienza hoy, día 3, en la Biblioteca Municipal de Camargo Con el Cuentacuentos Las Aventuras de Don Quijote de Cascabel y Cía A las 5 y media de la tarde El día 4, en la Vidriera de Camargo Se ofrece un concierto a cargo de Annie Chambers y Gema López A las 7 de la tarde Actuación, ojo, que repetirán el día 6 En el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna a las 7 y media de la tarde Y esa misma jornada, en el Centro Cívico de Meruelo La compañía Espantatinieblas Teatro Presentará Frida Detective y los Bebedores de Tinta a las 20 horas Muy interesante, ¿eh? Yo creo que los más peques no debieran de perdérselo Las actuaciones continúan el sábado, día 7 A las 6 de la tarde, en Lierganes Con la magia de Julianini A esa misma hora, pero en el Centro Cívico de Boho, en Astillero Anselmo Herrero ofrecerá sus cuentos de todos los colores Y ojo, porque a las 7 de la tarde A las 7 de la tarde, en la iglesia En el Centro Cívico de Cudón, en Miengo Será el turno del mago Ramón Bueno Hay más, las actuaciones de esta jornada concluirán En el Teatro Municipal de Rimamontán al Mar Con la compañía Café de las Artes Que pondrá en escena Katia de Kat Y a las 7 de la tarde, en la iglesia de San Pedro En Ramales de la Victoria Annie Chambers y Gema López Ofrecerán un nuevo concierto Por su parte, el circuito escena Se inicia el día 6 a las 8 y media En el Teatro Concha Espina de Torralavega Con la actuación de Ábrego Que presentará la obra ABBA El día 7 de octubre, el Teatro de Orejo Marina de Cudello, acogerá el secreto de Julio Verne De Fantastic Company a las 6 de la tarde Y el Centro de Estudios Levaniego De Potes, será el escenario Donde Adrián Alonso Producciones Presentará su musical Reconectando Será a las 7 de la tarde Esa misma jornada El Teatro Principal de Reynosa Presentará la obra De Acar Teatro Llamado Porno El espacio escénico Santiago Galas De Cabezón de la Sal Acogerá Antes Muerta Que Convicta De Beatriz Rico Y en el IES Ataulfo Argenta De Castro Diales La Machina Teatro Pondrá en escena Método Gregorio Para salvar el planeta El circuito de esta semana Concluirá el día Nuevamente en la concha En el Concha Espina de Torralavega Concluirá este día Con la producción infantil De Amalgama Teatro La Diferente Historia de Mulán Que será a las 12 del mediodía Esta es la programación Esta semana Con los circuitos escénicos Promovidos por la Consejería de Cultura Que se llaman Territorio y Escena Y que están haciendo llegar la cultura A todos los rincones de Cantabria Con ofertas culturales muy interesantes Que te acercamos Para que no te pierdas absolutamente nada Aquí en tu radio En Radio Costa Esmeralda Tomar una copa Música en vivo Bar La Torre de la Puela Vieja de Laredo Es un lugar versátil Con grandes instalaciones y terrazas En La Torre Disfrutarás los fines de semana A partir de las 12 del mediodía Hasta el cierre Con una atención explícita y familiar Te espero en La Puela Vieja de Laredo En el Bar La Torre ¿Te vienes? Sígueles en las redes sociales Y estate al tanto De su agenda de eventos Te enfrentas a largas horas de trabajo Frente a la pantalla Las lentes progresivas son tu mejor aliado Diseñadas específicamente para entornos de oficina Estas lentes te brindan una visión clara Y cómoda en todas las distancias Además, cada vez somos más conscientes Del daño de los rayos solares Incluso cuando no es verano En OptiCanjana Te proponemos con tu gafa progresiva Te lleves una progresiva de sol En una promoción única OptiCanjana Siempre mirando por tus ojos Teléfono de cita previa 622-620-440 Y atento, atenta Porque si todavía no has visitado Cobalanas Esta maravillosa cueva Que está en Ramales de la Victoria ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando para visitar Cobalanas? Merece la pena la visita Y además la tenemos cerquita La cueva de Cobalanas está abierta al público Puedes reservar la entrada de forma anticipada online En la web cuevas.culturadecantabria.com Cuevas.culturadecantabria.com Por teléfono en el 942-598425 O a través de la taquilla En el centro de recepción de visitantes de la cueva de Cuyalvera Que está situado junto a la boca de la cavidad El día de la visita Los visitantes deben asistir previamente Al centro de visitantes de la cueva de Cuyalvera Recuerda, ubicado junto a la boca de la cueva Para la confirma de la reserva Para confirmar la reserva Y formalizar la adquisición de las entradas Y a continuación te tienes que desplazar a Cobalanas Con el guía para hacer la visita Las entradas deben ser adquiridas Si las coges en taquilla 60 minutos antes del inicio de la visita de Cuyalvera Pero atento porque vuelan, ¿vale? Así que lo mejor es cogerlas de manera anticipada Se ha elaborado un nuevo régimen de visitas Para esta temporada media Que se extiende hasta el próximo 22 de octubre Y luego comienza la temporada baja Que será entre el 23 de octubre y el 28 de febrero Con una limitación de 6 visitantes En cada una de las 3 sesiones programadas por día Todo ello por razones de conservación Y por ello recomendamos la compra anticipada Hay que recordar que, bueno, es importante Que las visitas se realicen En las mejores condiciones de conservación y accesibilidad ¿Vale? Y, bueno, esto es un principio que se aplica A todo el sistema de cuevas de Cantabria Y por eso el acceso de visitantes Tiene que regularse Y tiene que hacerse de la manera más óptima posible Siempre respetando las condiciones de conservación de la cavidad Desde la Consejería de Cultura Se está trabajando en la redacción De un proyecto de acondicionamiento Y mejora del centro de visitantes de Covalanas Para que sea un espacio adecuado Pero hasta eso, hasta que llegue ese punto Pues las visitas se hacen así Hasta el próximo 22 de octubre Los lunes y martes la cueva permanece cerrada Y la apertura será de miércoles a viernes y domingos Las sesiones programadas para las visitas son 10 y 20, 12.30 y 15.55 De miércoles a domingo Mientras que los domingos las sesiones serán A las 10 y 20 y a las 12.30 Los visitantes tienen que desplazarse 60 minutos antes del comienzo de la visita Al centro de recepción de visitantes En Cuyalvera para formalizar la entrada Y posteriormente realizar el desplazamiento hasta Covalanas La capacidad máxima de visitantes en cada sesión Será de 6 personas Y en la temporada baja fijada Que comienza el 23 de octubre Y se prolonga hasta el 28 de febrero Los lunes y martes la cavidad también cierra De miércoles a viernes y los domingos Se han programado 3 sesiones de visitas 10 y cuarto, 12 y cuarto y 14 y 15 El sábado 1 de noviembre Y del 5 al 9 de diciembre Las visitas programadas serán A las 10 y 10, 12 y 10 y 16 y 15 Y estará cerrada al público Los días 1 y 6 de enero Y el 24, 25 y 31 de diciembre Las tarifas se han fijado en 5 euros La entrada normal y 3 la reducida Ya sabéis, la reducida para familias numerosas Para mayores de 65 años o pensionistas Poseedores del carnet de estudiante Personas con un 65% de discapacidad funcional Y todo ello, ojo, previa acreditación Para niños y grupos de escolares El precio se establece en 1,5 euro Y será gratis para menores de 0 a 3 años Desde la Consejería de Cultura Recomiendan planificar la visita Con suficiente antelación Adquiriendo la entrada anticipadamente Con el fin de evitar aglomeraciones Y fomentar el acceso escalonado de visitantes Una vez adquirida la entrada No se podrá modificar la fecha Ni la hora de visita Y tampoco, ojo, se devolverá el dinero No se permiten reservas Ni compras online en el día En el mismo día Solo se puede comprar la entrada En la taquilla de Cuyalvera 60 minutos antes del inicio De la visita a Cobalanas Recuerda, siempre que haya disponibilidad Y por orden de llegada Por lo que se ruega consultar a tiempo real La disponibilidad del centro de entradas Antes de acudir Porque si no, no tendrás entrada La visita es guiada Tiene una duración de 45 minutos Se recomienda uso de calzado cómodo Que no resbale Y también ropa de abrigo Porque ya sabéis Que dentro de la cueva hace fresquito Y además recordemos Que la cueva carece de instalación eléctrica Y es necesario el uso de linternas Que serán facilitadas por el guía Al iniciar la visita Y que además eso le da un encanto especial Para visitar la cueva Desde el aparcamiento Hasta la cueva de Cobalanas Se debe recorrer a pie Una senda peatonal ascendente De 650 metros Así que yo creo que es un planazo Para estos días El visitar Cobalanas El visitar Cobalanas Recuerda entrar en cuevas.culturadecantabria.com Para hacerte con la entrada O en el 942-59-8425 Siempre es mejor adquirirlas De manera anticipada ¿Vale? Yo te lo recomiendo Porque sé que mucha gente Va hasta allí Y dicen Uh, uh Las entradas están agotadas Así que Por ello Lo mejor es Hacerlo todo De manera anticipada Toma nota Deimo Hasta el 60% de descuento En colchones flex Sí Has oído bien En Deimo encontrarás Todo lo que necesitas En colchones, sofás, muebles Y decoración para tu hogar De todos los colores y medidas Aprovechando al máximo tu espacio Ahora Ayudas del Estado Para camas articuladas Geriátricas Y butaca puesta en pie Es el momento de renovar Infórmate de las promociones especiales En Deimo En Barrio La Pesquera del Aredo Además con reparto Montaje y recogida De antiguos enseres Sin coste adicional Y te ofrecen facilidades de pago Hasta un año sin intereses Ven a Deimo ¿Quieres calidad? Compra en Colindres ¿Quieres atención profesional Y personalizada? Compra en Colindres ¿Quieres buen precio? Compra en Colindres ¿Quieres comprar lo que necesitas Y no lo que te quieren vender? Compra en Colindres La Asociación de la Pequeña Y Mediana Empresa de Colindres Apimeco Te ofrece esto Y mucho más Porque el comercio local Es el corazón de nuestro pueblo Compra en Colindres Colindres Centro Comercial Abierto ¿Te apetece un restaurante mexicano? Mexicano Miguelón en Aredo Tacos, nachos, burritos Quesadillas enchiladas ¡Ah! Y tienes que probar La típica margarita Mexicano Miguelón En la Rúa Mayor 23 De la Puebla Vieja de la Puebla Vieja de Laredo Reserva Mesa en el teléfono 665 160 621 También en redes sociales La comida más chida de la Puebla, güey Restaurante mexicano Miguelón ¡Yija! Radio Costa Esmeralda Tu única radio Y es muchísima la gente que se va a acercar al Ultra Trail Desafío Cantabria del Mar a la Montaña Los días 6, 7 y 8 de octubre Con salida en el Parque Natural de Hoyambre En San Vicente de la Barquera Y la meta como novedad En el Monasterio de Santo Toribio de Liébana Con motivo del año jubilar Levaniego Pasando por el Parque Nacional de los Picos de Europa Desafío Cantabria Que cumple su décima edición Y que contempla dos carreras de montaña Y una marcha a pie La prueba más dura El Ultra Desafío Cantabria De 92 kilómetros Y 12.000 metros de desnivel Que tendrá la meta En Fuente D de Camaleño Y que comenzará El sábado 7 Con salida desde San Vicente de la Barquera ¿Vale? Y bueno Se puede uno inscribir por parejas ¿Vale? Por relevos, etc También se va a celebrar El Trail Nocturno de Estafío Cantabria De 33,5 kilómetros También con salida en San Vicente de la Barquera Y llegada a Cicera En Peñarrubia Y en este caso Se puede participar Por equipos La verdad es que tienen preparado Todo perfecto Estupendo Vamos a mandar un saludo A la organización Que cuenta con 150 voluntarios Que va a disponer De avituallamientos Bebidas Alimentos Y bueno De momento hay más de 500 inscritos En todas las modalidades ¿Vale? Y aunque las inscripciones Se han cerrado ya este pasado domingo Para hacer una previsión de asistencia Todo el que quiera apuntarse Lo podrá hacer hasta última hora ¿Vale? Se prevé además La participación De deportistas Muy top En la prueba ultra Así que nada Amigos Amigas En Cantabria Se hacen muchas cosas Muy buenas Puedes disfrutar De planazos estupendos Así que nada Saca tiempo Queda con los amigos Y anímate A participar En algunas de estas Recomendaciones culturales Que te he acercado A través De Radio Costa Esmeralda Un abrazo enorme Pronto más Pronto más Estate atento Síguenos la pista